amigazos que tal muy buenos días para todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues en el vídeo anterior les mostré una parcela de acero exageradamente bonita porque porque no teníamos nada de maleza no teníamos acate no teníamos nada perdón no teníamos nada de gusano no teníamos nada de milpa mostrenca y pues ahora andamos en todo lo contrario miren tenemos esta parcela como de 1.7 a 2 hectáreas aproximadamente de que la renta la renta por dos y pues ahorita les voy a decir aquí qué es lo que vamos a aplicar porque no está sellado como pueden ver hay bastante maleza de todo tipo tenemos hojas anchas hojas angostas pelillo grama tenemos de todo el sacate y tenemos de milpa mostrenca o maicillo milpilla como le llaman en algunos lados esta no esta es la original y ya pues acaba la misma mostrenca aquí ya se les subseleó y ya tenemos una buena retención de humedad que es lo principal de tener agua en las en la raíz de la milpa entonces pues aquí no se selló porque teníamos un maizal de la milpa mostrenca como les digo teníamos bastante maíz estaba una sola capacidad pisado nos vinimos con el asadón le fuimos quitando todo lo de los planes íbamos figurando el hilo de lo más que se pudiera tratar de dejarla la pura mil para híbrida y pues por eso no sellamos porque a la hora de quitarle con el asadón la milpa nos íbamos a romper el sello íbamos a volver a gastar en otra sellada y pues iba a ser más el gasto entonces aquí así se dejó vamos a utilizar mañana un herbicida post emergente mañana les voy a decir cuál es y mañana les voy a finalizar el vídeo ahorita le estamos aplicando aminoácidos estamos aplicando poliares insecticida fungicida también para que no agarre hongos ni nada y ahorita van a ver aquí los que estamos aplicando les quería hacer este vídeo para que vieran que también una milpa pues más poquito más feita de lo que tenemos las otras y pues solamente veo por la maleza porque la milpa tiene buena pata ha de tener muy buena raíz abajo entonces pues ahorita ya nomás le vamos a aplicar lo que les mencioné los aminoácidos para el estrés el insecticida para cualquier plaga que tengamos y ya mañana el herbicida post emergente para pues para acabar con toda esta maleza ya cuando andemos tirando el abono les voy a hacer otro vídeo aquí para que vean la diferencia que vamos a tener va a ser una milpa bastante mucho muy diferente entonces déjenme les digo aquí lo que estamos aplicando que es casi lo similar a lo que se puso en este pedazo también para mencionarles que estamos aquí rociando con una nueva carrilla que es de cuatro forcos con la bomba de motor para que no nos gaste tanta agua para que le estamos aplicando una de las poquitas cosas miren igual para la plaga el apligo de unicida el priori ya de polear el complejal y también estamos metiendo lobby que este es puro nitrógeno soluble la mayoría porque son los que mejor se nos han hecho que jalen en este en este tiempo que llevamos utilizando los no hemos tenido falla con ninguno ya tanto como en foliares insecticidas no nos han fallado no nos estamos haciendo la promoción ni nada pero pues es lo que nos aplicamos y nos está bien ahorita vamos a echarle unas tomas con esta toma de qué más estamos aplicando ah se me ha olvidado el insecticidio el insecticidio es el que estamos metiendo aquí fertilizante orgánico líquido soluble tiene casi puros aminoácidos que es lo que necesita la planta para que trabaje para que trabaje al pie y eso es lo que estamos aplicando aquí ahorita que empecemos a trabajar con esta bomba les voy a mostrar para que vean qué chingón deja no deja ni un espacio que no toque la agua tiene una cobertura excelente se podría decir a ver entonces siguen los primeros son estos esta es la entrada miren como les digo hay de todo hay maleza de todo pero primero si estamos aplicando el el foliar porque si hacemos al revés aplicamos primero el herbicida y que secamos todo el secate mañana echamos aminoácidos y la planta se vuelve a recuperar pues va a quedar toda la maleza ahí está miren este es el aguilón y pues acá con las que andábamos rociando en el otro video y pues aquí deja de bañado así nomás miren como brilla la milpa esta es la que ya está la que ya está apenas la que se llevó ahorita con el aguilón aquí le llamamos aguilón ese de cuatro suquitos y esta es la que lleva mi carnal entonces pues así van las siembras amigos así van esta está un poquito más más fuellita y ya me dice mi carnal les dice hazles el video aquí para que vean que como todo hay fallas no todas las ganamos al 100 claro tenemos unas milpas como las que les mostré que están de a tiro muy bonitas no tienen plaga no tienen maleza casi todas así están pero aquí en esta va a servir para hacer el video utilizar el herbicida post emergente que va a servir para secar el zacate y quemarlo y pues ya les sirve a ustedes también para si tienen maleza tienen plagas o lo que sea y aquí les dejo lo que estamos aplicando no les muestro cuando estamos vaciando cada producto para no hacer tan tardado el video pero así va ojalá les sirva mañana les vamos a finalizar el video este que más amigos pues el subsuelo ayer un amigo que se llama José que es de aquí de Manalisco que le mando un saludo amigo si nos estás viendo déjanos ahí un buen comentario me pregunta que por qué metíamos el subsuelo y no la escarda la cultivadora y les voy a hacer próximamente un video de eso para que vean la diferencia que tiene un subsuelo a cultivar una tierra nomás con cultivadora entonces mañana les seguimos amigos y vamos a tener tela de donde cortar vamos a hacer varios videos para que para que se aprenda un poco más de todo también nosotros juntos así aprendemos porque hay mucha gente más lista que hay en los comentarios dice que esto se aplica de tal forma o así y pues tienen la razón únicamente nosotros les compartimos lo que sabemos y lo que hacemos verdad así que seguimos amigos nos vemos mañana para continuar el video déjenme cuelco mi bomba yo también que por acá está miren también ando en chinga no nos vas grabando aquí seguimos amigos en el en la parcela de dos hectáreas o de un dos hectáreas de siembra de maíz maíz híbrido variedad NK921 sembrada el día 4 de julio a una densidad de 92.100 plantas por hectárea aquí andamos aplicando el herbicida postemergente con bay andamos metiendo 100 litros 100 mililitros de convey más un litro de adherente que ya trae este herbicida que les menciono lo andamos aplicando con las bombas de manos con las boquillas sprayer del número 3 en esta aplicación la estamos haciendo de surco ahorita les voy a decir como les voy a hacer una pequeña demostración y en unos 8 o 10 días que ya que haga efecto voy a venir a terminarles este video solamente para 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 ahorita decirles como lo andamos rociando y aquí les voy a dejar una foto del producto que estamos aplicando la dosis y aparte se me pasaba estamos metiendo un kilogramo de atracina también y pues esta es la misma parcela nada más que cuando les grabé el video ayer andábamos de allá de aquel lado ahorita ya andamos acabando y como les digo traemos estas boquillas del surco así nos vamos miren así va pegando de de lado a lado miren así va así va trabajando esta boquilla y se alcanza a ver que tiene ya lo blanquito del del herbicida y pues así solamente así nos la llevamos miren entonces les doy aquí una demostración mientras se acaba el aire de la bomba y pues así nos vamos surco por surco y ya en unos 8 días vengo y les finalizo el video amigos así es que así se ve ahorita lleno de maleza y vamos a ver en unos 8 a 10 días a ver como quedó hay para que sigan sigan viendo este video ya en la siguiente toma les voy a mostrar como quedó después de aplicar este herbicida post emergente con una boquilla de azurquito miren 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 necesitamos miren van a caer más pruebas después te vas a caer los puros bigotes nomás eh y se andan bien sumidos bueno amigos pues ya acabamos de de tirar abono como les mencioné al principio de este video que le iba a finalizar cuando anduviéramos tirando abono y pues ya acabamos aquí la parcela a la que le habíamos tirado el convé hace como como unos 10 días creo de 10 a 11 días empezamos el video el día 27 de julio y hoy estamos a 9 de agosto han pasado ya como unos poquito más yo creo unos 13-14 días y pues la la maleza ya no la la quitamos toda es la misma parcela nomás es diferente el lado donde estábamos grabando pero pues ya no tenemos maleza la única maleza que tenemos ahorita son las milpas mostrencas pero pues ya ahí se van quedando también ahorita que estamos abonando toda esta pues ya la va a ir dejando y la va a ir dejando y ya la va asombreando y pues al último ya no nos afecta nada ya la va dejando más pues más chiquitas y pues ahí está lo que se aplicó fue una dosis de de convey más un kilogramo de atracina por tambo de 200 litros de agua algo que les quería decir es que cuando estamos muy muy ensacatados con bastante maleza las dosis que vienen para una hectárea a veces hay que hay que hacerlas en menos en como les dijera como por decir si era una para una hectárea tenemos que hacer con 200 litros de agua pues en tres cuartos de hectárea para tener una excelente cobertura de la de la maleza el herbicida que utilizamos es sistémico según entra por el cogollo y baja hasta la raíz y la seca pero entre más entre mejor cobertura tengamos pues yo pienso que trabaja mejor y aquí fue así fue lo que pasó es como dos hectáreas y nos gastamos tres tres tambos 600 600 litros de agua y tres dosis de convey con atracina y ahorita le estamos metiendo aquí sobre 450 kilos de urea más o menos yo creo aproximadamente por ahí unos 450 kilos y pues ahorita la urea es muy importante metérsela porque es cuando cuando nuestras milpas empiezan a aventar los filotes miren aquí traigo esta caña para demostrarles es una caña mostrenca porque esta amarilla pero ya todas estas estas lengüitas que se ven aquí es lo que va a ser el elote miren vienen intercaladas una de un lado una de otro y ante la otra aquí vienen como intercaladas en zig zag y ya desde aquí ya según a lo que tengo entendido ya se va formando el elote los granos que va a llevar y todo eso no todas nos los pega algunas veces aborta unas para llenar otras para que se ponga más bueno pero creo yo que en cada coyuntura viene saliendo un hilotito aquí esta era la última y aquí viene el otro del otro lado miren el otro la otra lengüita estos son los que van a ser nuestros elotes próximamente este ya se lo arranqué porque ya la traía de ratito esta y este de aquí también pero aquí trae el otro y pues nada más les quería dejar este video para enseñarles lo que nosotros utilizábamos cuando estaba una parcela muy ensacatada como la que teníamos aquí y pues ahí está miren ahorita quedó quedó como si hubiéramos sellado y nos evitamos el sello nos evitamos un resello entonces ya nomás le dimos esa con el herbicida postemergente y ya no le vamos a hacer nada aquí acabamos de tirar abono le vamos a dar un foliar ya nomás de desarrollo sin insecticida aunque pues la milpa la vez anterior que les grabé andábamos tirando ampligo miren este deja bastante tiempo curado ya van sobre 14 días y todavía no nos no nos al parecer no tenemos gusanos cobolleros entonces pues aquí les dejo este video y ojalá les hubiera gustado amigos y nos vemos en un próximo video un próximo video y